...de nuestro planeta como lo quiso nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Juntos todo es posible, todo el gobierno nacional en este momento representado por nuestra alcaldesa Lucidia Ruiz, nuestro gobernador Rafael Calles, todo el poder legislativo, Consejo Municipal de Esteller, Consejo Legislativo de Portuguesa y todas las instituciones unidas por una sola causa, preservar la especie humana. Juntos todo es posible. ¡Bravo! ¡Gracias!